Yo quiero presentarles este caso y quiero que me pongan atención también nuestros compañeros aquí. Fernando Hasbun me llamó ayer y me habla de este caso y yo hablé con ella inmediatamente. Le dije, yo quiero que venga esta joven yudoka. Ayer teníamos, ¿se recuerdan? La yudoka que perdió... El taekwondo, una atleta de alto reto, el taekwondo. Venga por aquí. Venga por aquí, venga. Quiero que le pongan atención a este caso. Ojo a Abigail. Escucho. De hecho ella estaba esta mañana en la presidencia de la república. Lo que ustedes van a oír es inaudito. Inaudito. Ella es campeona de judo. ¿Cómo? De los atletas de alto rendimiento, ¿no? Ganadora de medallas, ¿no? Y todo. Un orgullo de la república dominicana. Pero los delincuentes no descansan y cada día son más sofisticados. Es como los narcotraficantes que buscan los métodos más inauditos e insólitos para meter su vaina. Ya está construye en casa. A juezas. Entonces, espérate. Vamos a ir. Este caso, yo quiero que le pongan atención. Quiero que le pongan atención. Porque ella fue objeto de un robo no convencional. Y gente que se hicieron pasar incluso por el administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. ¿Cómo? José Ramón Peralta habló supuestamente con ella. ¿A ese nivel? A ese nivel. Para que tú veas que los delincuentes no le tienen miedo. Porque, oye, hacerse pasar por uno de los más influyentes funcionarios del país. Que evidentemente hay forma de cómo detectar. Y yo quiero poner atención a la policía en esto. Yo he denunciado aquí que la policía no ha intentado engañar. Supuestamente llamándolo del palacio. Y que le están donando unas ambulancias. Pero vamos a oírle a ella. ¿Cómo fue el caso? Ojo. Ojo y oído, por favor. Bueno, gracias por invitarme aquí. Realmente fue algo que me sorprendió bastante. Porque, como fue anteriormente usted dijo, yo fui seleccionada por el presidente de la república en la medalla al mérito. En el renglón deporte. Y luego me llaman, supuestamente del ministerio de deporte, que ahora estoy trabajando ahí. Y llaman a mi segundo jefe inmediato. ¿En el Parni? Sí, en el Parni. El proyecto Parni. ¿Parni? ¿Parni? Sí. Eso es... ¿Atletas de alto rendimiento? Sí, el proyecto de alto rendimiento. Y luego me llaman y me dicen, María, te están llamando porque del palacio de la presidencia tú fuiste galardonada para uno de los premios que el presidente mandó a un decreto y tú fuiste una de las seleccionadas. ¡Ay, qué bárbaro son! Entonces... Tiene alegría. Entonces ahí yo entro en la drama que ellos hacen. O sea, del sistema que ellos tienen como psicólogos. Digo yo que son psicólogos porque hacer todo eso es algo... No, no, fue un plan hecho con un guión de película. Sí, exacto. Y luego ahí yo entro en la acción. Ahí me llaman, supuestamente, uno de los generales, el coronel... Perdón, José Polanco, y ahí me dicen que yo fui seleccionada por el presidente por un decreto que él mandó para una jipeta 2018. Entonces ahí yo le digo, entonces me dice que yo tengo que depositar un dinero para... A la placa. Exacto, la placa. Así es que la he hecho en mi año, lo he dicho. Sí, placa y seguro, pero que en el transcurso de la semana me devuelven el dinero. Yo le digo, pero ¿de dónde yo voy a sacar esa cantidad de dinero? Porque yo no tengo. ¿Cuánto fue cuánto? 173 mil pesos. Dinero que ella no tenía y tuvo que pedirlo prestado. Exacto. A una persona, porque yo le digo, si ustedes observan, ella es una persona estudiada, inteligente. Y lo vi cuando me escribió, vi que escribe con buena autografía. Y yo le dije, ¿cómo te dejaste? Pero lo que ella me explicó, realmente cualquiera podía caer. Y para que lo tuvieron, pero... Pero lo que yo le digo... Porque para que un soltaco alto no es fácil. Pero mira, yo quiero decir ahora, jamás que en la vida de la presidencia de la república le van a pedir dinero a alguien. Sí, exacto. Porque ahí es donde está el dinero. A Cruz le pidieron que para entregarle la matrícula inmediatamente. Pero pedirle de la presidencia, de que el presidente pede 175 mil pesos. Y ahí es que está el dinero. No. Cualquiera se lo lleva. Oye, oye, bien. Quiero hacer un llamado a todo el pueblo. Nadie que le llame por teléfono. Nadie, en ningún caso. Y que le diga que deposite dinero o lo haga. No sea tonto, nadie. A mí me ha hecho... No, no, a mí me ha hecho 500 veces. La última vez fue del palacio. Me llamó un ministro y allá me pudo su secretaria hablando muy bien. Y me dio que positar en el banco. Yo decía igual... Conmigo lo hicieron una cuenta en Facebook también que denunciamos. O sea... Pero que nadie, nadie, nadie... Vamos a terminar con... Vamos, sí, al caso de ella para que no se vaya a diluir. Bueno, entonces ahí luego yo le digo que no tengo el dinero porque realmente, ahora que yo estoy terminando mi universidad, pero siempre me he dedicado al deporte y le digo que no tengo esa cantidad. Entonces me dicen, vamos a hacerte, hacerte... ¿Una rebaja? No, no, no. Vamos a comunicarte con el ministro de la presidencia, José Peralta, supuestamente. José Ramón Peralta, oye eso. Sí, José Ramón Peralta. Entonces ahí me llaman. Pero es una banda. Sí, me llaman y me dicen que yo tengo que depositar el dinero, supuestamente el ministro de la presidencia. Yo le digo, pero realmente yo no tengo ese dinero. Entonces lo que me... ¿Pero tú te imaginas de que José Ramón Peralta está llamando para que le depositen 140 pibes? El número que maneja el presupuesto. Entonces ahí me dice que es lo que va a hacer, que se compromete y va a hacer las gestiones para que mi pago, mi reembolso salga inmediatamente, el presidente me entregue el vehículo. Y yo, o sea, algo que... eso da más que estar en el momento para tú... Hay que vivirlo para saberlo. Exacto, ¿entiendes? Pero tú contentas que te van a dar tu yispeta. Sí, realmente, porque yo estaba viniendo de un premio al mérito por el mismo presidente de la República y eso fue el viernes. Era verosímil que le llamaron para darle un premio. Exacto. Entonces llaman al ministerio diciendo que me van a llamar, que me van a llamar de la presidencia de la República. Pero tú buscate el dinero finalmente. Realmente nada. ¿Lo depositaste en una cuenta o lo entregaste personalmente? Bueno, yo le pedí el favor a un amigo porque le expliqué... Tú nunca lo viste a ellos. No, no. Yo le pedí el favor a un amigo que me hiciera el favor porque me llamaron de la presidencia. Pero bien, ese dinero, ¿cómo lo entregaron? Por transferencia. Por transferencia. ¿Pero es fácil detectar la cuenta? ¿Cuál es tu nombre? María García. María García. Pero yo te voy a decir una cosa. Esa cuenta que tiene cédula y de todo. No, no, pero espérate. ¿A qué banco? Al banco VHD. Banco VHD. Oígame bien, que es patrocinador de este canal y yo no tengo que ver con eso. Lo primero que el banco tiene que tener la responsabilidad de detectar eso, que se está denunciando. Claro. Sí. Atención a la gente del VHD, que por cierto, los otros días, sin tener uno nada que ver, elogiamos una campaña que ellos hicieron social. Es porque aquí somos objetivos. Pero el VHD tiene que asumir responsabilidad, en este caso, para detectar esa banda. Identificar. Que puede haber, quizás, engañado a mucha otra gente. Se ha enterado. Y tenemos que detenerla. María, usted se ha enterado, por si acaso, si esta banda procede de alguna cárcel o son... Ah, claro que sí. Realmente no sé, no sé. Esa información dicen que sí, pero que eso realmente uno no sabe. La policía sabe. Sí. Altrín sabe. Lo que pasa es que este titular, mira para acá, va que hay este titular que sale en el día de hoy, que la policía identifica a los presos que se dedicaban a esta farbia telefónica desde las cárceles. Entonces, ahí está el listado de las cárceles, está el listado de los principales acusados. Entonces, desde la cárcel están haciendo eso a muchas personas. Eso es que Abigail dice muchas veces que no deben seguir. ¿Quién quiere quitar el empleo? Hay que ver quiénes. Yo no estoy de acuerdo como quieras. ¿Tú estás de acuerdo con lo que no lo quieres decir? Yo no estoy de acuerdo con eso que Abigail. ¿Qué es lo que tú dices? Que le den para abajo a todos los que no lo quieren decir. No, no, tú estás de acuerdo con lo que no lo quieres decir. No, 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 no estoy de acuerdo. Yo creo que no es tan difícil detectar. ¿En qué está el caso en este momento? Yo creo que no es tan difícil detectar. ¿En qué está el caso en este momento? Además, para hoy conversaciones amorosas y chismes, están pinchando los teléfonos. Que lo pichen para esta mañana. ¿Qué es algo importante que lo haga? ¿Qué punto está el caso ahora, María? Bueno, nosotros fuimos ayer, hicimos la denuncia. Fuimos a la policía. Yo hablé con el vocero de la policía también. Dijo que me iba a dar el... El mismo Fernando Jafún, que fue el que nos presentó el caso, creo que llamó a la secretaria del presidente. ¿Cuál es tu jurisdicción? Es decir, ¿dónde tú vives? Yo vivo en el ensanche de la fe. Esto es un asunto de la policía. No, de dirección. Esto es un asunto de la policía. Es que el ministerio público tiene que... Esto es un asunto de la policía, la policía con el banco, porque los bancos tienen... El mecanismo de transferencia llega a una cuenta final, pero de alguna manera hay que retirarlo. No importa la cuenta que vaya al dinero, le pueden dar seguimiento al dinero y alguien va a aparecer con las cámaras del banco que fue a retirar ese dinero. Pero claro, claro. Y los bancos tienen que retirarlo en el momento. Hasta los cajeros tiran fotos. Yo te voy a decir algo, los bancos cuando quieren ser rigurosos lo son. Yo llegué más tarde al programa porque estaba en el caverino terminando todo mi proceso de la fundación, Iván Ruiz. Y tú no te imaginas, yo no sabía los requisitos y la rigurosidad, hasta de dónde van a venir los fondos. O sea, una cosa muy rigurosa. Entonces, en esto, también yo quiero que seamos rigurosos. Y el VHD debe asumir responsabilidad en este caso. Cuando digo asumir responsabilidad, de asumir el caso para ayudar a resolver este problema. Y ellos que tienen un concepto del deporte, el VHD como banco, tiene un concepto muy alto del deporte. Muy social. Ellos en el deporte, sobre todo en el béisbol y cualquier otro deporte, tienen un concepto muy alto. Que como ella es una deportista, inclusive de alto rendimiento. De alto rendimiento. Que se le ponga atención a su caso porque a ti no hay ninguna deportista de la calidad de ella. Que pueda tener 175 pesos en su cuenta. Tenemos que ir a un live connect, a un live connect. Agradecemos muchísimo. Yo quiero que te quedes aquí. En el transcurso del programa porque pueden surgir reacciones que yo sé que van a pasar. ¿De acuerdo? Gracias por venir aquí.